No es una ley ómnibus. Yo creo que... Ir paso por paso. Tema por tema. Porque no se le puede pedir a los legisladores que aprueben una ley que tiene un montón de cuestiones, cuando en realidad yo personalmente si fuera legislador podría decir, miren, hay cosas que me gustan y otras no. Lo que pasa es que lo que está en este caso bien de una ley ómnibus, a diferencia de un decreto de necesidad y urgencia, es que en un decreto de necesidad y urgencia ómnibus, como es el 70, los legisladores tienen que votar por todo o nada, no pueden decir esto me gusta y esto no. En cambio en una ley... El DNU está vigente. El DNU está vigente porque el rechazo del Senado no es suficiente para hacerlo caer, se necesita el rechazo también de diputados. Igual tiene algunas cuestiones como la ley de tierras o la temática laboral que está frenada frenada por medidas cautelares de la justicia. El tema laboral lo incluyeron ahora otra vez, ¿no es cierto? Lo van a incluir. ¿El tema de...? Laboral. El tema laboral va a ir en la ley ómnibus. Ajá. Entonces, está bien... Aparentemente va a ir en la ley ómnibus junto con la reforma previsional. Exacto, porque el argumento por el cual la Cámara Laboral dejó sin efecto todo lo laboral del decreto es que no había circunstancias excepcionales que ameritaran esquivar al Congreso en este tema. Entonces, ahora, bueno, va en un proyecto de ley, ahora ya es el Congreso el que eventualmente lo aprobaría. Si se plantea alguna inconstitucionalidad, tendría que ser por otra cosa. Pero ahora sí es potestad del Congreso y es el Congreso el que labura, que es el que le corresponde, me parece perfecto. O sea, lo que van a presentar en el proyecto de ley es lo que originalmente estaba en el DNU. No todo. Algunas cosas, por ejemplo, la parte laboral va a ir al proyecto de ley ómnibus precisamente porque fue bochada por una cautelar en la justicia. Pero no se va a replicar todo el DNU en esta nueva ley ómnibus. Esta nueva ley ómnibus va a tener temas. No hay que olvidarse que la vieja ley ómnibus fue retirada. O sea, ya no existe más como proyecto de ley. Ahora hay una nueva ley ómnibus porque va a ser multitemática y va a tener algunos temas del DNU, por ejemplo, laboral, y algunos temas de la vieja ley ómnibus. No creo que todos. Y la importancia de la parte, digamos, de los jubilados, de la fórmula jubilatoria y todo eso, ¿puede hacer caer todo el resto? Porque aparentemente los radicales, fundamentalmente, algunos del PRO, no están muy de acuerdo con las fórmulas que se van a aplicar. Entonces, ¿te voto esto, pero te voto todo o no te voto nada? Eso es toda negociación política. Los legisladores pueden votar algunas cosas de la ley y otras no. Por ejemplo, el tema de la movilidad jubilatoria ahora ha salido por decreto, pero los legisladores no estarían de acuerdo con la recomposición. Y habrá que ver qué es lo que hace el Congreso en el marco del debate que va a generar esta nueva ley ómnibus. Por eso no me gusta ley ómnibus. Las leyes tienen que ser temáticamente individuales. Una ley por el tema de la fórmula jubilatoria, otra ley por el tema laboral, otra ley por la reforma política. En su momento se había hablado de una reforma política y fue totalmente sin efecto. Doctor, le quería preguntar esto que usted hablaba del DNU, el tratamiento de las jubilaciones. ¿Se puede llegar a plantear judicialmente catarata de juicios por inconstitucionalidad del DNU? Y en función de ello, también la judicialización por la diferencia que pudiesen perder los jubilados en cuanto a esta fórmula. Se puede plantear la inconstitucionalidad porque es por el instrumento, porque es por DNU y eso tiene que ser materia legislativa. Ahí el presidente podría decir si hay una circunstancia excepcional es la situación de los jubilados. Con lo cual podría justificar el DNU por la gravedad de la situación que padecen los jubilados. Ahora, después, si lo que se cuestiona no es el instrumento, sino que lo que se cuestiona es el monto, si corresponde, si es bajo, si es alto. Esa es otra historia. Pero como todo DNU que aborda temas legislativos, puede terminar en la justicia precisamente porque es el presidente ejerciendo atribuciones que no le corresponden. Siempre se puede judicializar. Espera un segundito. Friorífico Doña María es una marca líder que tiene los mejores cortes, el mejor servicio, atención y calidad con sus 40 años de trayectoria. Venta mayorista y minorista atienden todos los días. Pedidos al 11-22-46-52-32. En Instagram Friorífico Doña María y en la web Friorífico Doña María.com.ar Si tenés fugas o de agua o cualquier otro problema con movimiento de líquidos, no te preocupes más. Sello Mek y Bombacén es la solución perfecta para vos. O sea, en tu casa o en tu industria, Sello Mek y Bombacén te lo van a resolver. ¿Tenés problemas de fuga y movimiento de líquidos? Sello Mek y Bombacén te solucionan la vida. Líderes en fabricación y reparación de sellos mecánicos. Venta y reparación de bombas centrífugas y sumergibles. Consultanos por bombas domiciliarias y para industrias. Petrolera, minera, alimenticia y agrícola. Contactanos ahora por WhatsApp. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Querés vender o comprar una propiedad Pablo Peluso, bienes raíces, la mejor opción? Porque es tasador, martillero y corredor. Mirá. Pablo Peluso, bienes raíces. Más de 28 años de idoneidad y compromiso nos destacan en el mercado. Descubrí la precisión que brindan nuestras tasaciones metodológicas. La clave del éxito para que vendas o compres a un precio justo. Vende o compra tu propiedad ingresando en pablopelusovienesraíces.com.ar Yo te pregunto el siguiente. En realidad hay una cosa que yo no entiendo. ¿La ley de movilidad se puede corregir con un decreto? ¿Eso está por una ley? No entiendo cómo es. Es medio un festival esto. ¿Pandás un decreto corrige una ley? Bueno. A ver, yo lo que te digo para que conceptualmente te quede claro es esto. Cualquier potestad que constitucionalmente corresponda al Congreso puede ser ejercida por el Presidente a través de decretos de necesidad de urgencia, salvo cuatro. Sí. Penales, tributarios, electorales y partidos políticos. Bueno, esto es tributario. ¿El tema de la movilidad jubilatoria? No, 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 no es materia tributaria. Pero a ver, deja coexistir el DNU con la ley, porque la ley no ha sido derogada y de hecho en junio se va a aplicar como variable de empalme. Entonces hoy tenés una ley, tenés un DNU. ¿Un DNU? ¿Una ley? Por eso digo, no entiendo. ¿Pero el DNU no está modificando esa ley? A partir de julio todavía coexisten, porque hace como una especie de aumentos. Claro. Bueno, acá a julio. Es una eternidad. Muchas cosas, ¿eh? Es una eternidad. O sea, desde el punto de vista conceptual, no parece prudente, ni lógico, ni adecuado que a los jubilados se les postergue una mejora en la fórmula jubilatoria hasta julio. No, no se está postergando. No es una mejora tampoco. No sabemos que es una mejora y no se está postergando. Se está tomando a cuenta de movilidad de junio por la ley vigente. Entonces en abril le das algo de plata, a cuenta. En mayo a cuenta, utilizando índices inflacionarios. Y en junio le aplicás la ley vigente. Eso por DNU. Eso se hace por DNU. Entonces, ¿lo tiene que hacer el Congreso? Ok. Pero el presidente dice, hay circunstancias excepcionales, no se puede esperar, lo hago yo. ¿Eso está bien? A mí, Pastor, a mí no me gusta. Nunca me gustaron los DNU. Yo siempre al DNU te voy a decir, no me gusta. Ahora, ¿que el presidente puede hacerlo invocando circunstancias excepcionales? Desgraciadamente sí. Por eso tenemos todos estos problemas. Lo que no se entiende habitualmente, Chiche, es que el DNU, que es un yuyo institucional, es un tumor cancerígeno que le inocularon a la Constitución en el año 94. Lo que no se entiende es que un DNU es ejercicio presidencial de facultades legislativas. Siempre que escuchas DNU es porque el presidente le está metiendo la mano en el bolsillo del Congreso. Siempre. Entonces, eso no puede gustar. Este presidente tiene una especial de electación que no le gusta el Congreso. ¿A este presidente? A este primero no le gusta el Congreso. Creo que no. Yo creo que si lo pudiera cerrar, lo cerraría. Sí, lo cerraría. Pero ojo, esto porque pareciera que mi ley es más expresivo en su manera de dirigirse, en ido de ratas, de todo tipo de improperios con respecto al Congreso. Pero todos los presidentes en la Argentina, desde Menem para acá, han ejercido una y mil veces facultades legislativas. Y eso, aunque no lo dijeran, también manifiesta o refleja cierto desdén por el funcionamiento del Congreso. Si se trata esta ley en el Congreso y se modifica esta ley en el Congreso, deja sin efecto el DNU la pregunta al revés. Sí, sí. Todo DNU puede ser modificado por el Congreso porque es materia legislativa. Entonces, si hay un DNU y el Congreso sanciona una ley sobre el mismo tema y lo modifica, es absolutamente válido. O sea, el DNU queda sin efecto. Por supuesto. Preponder a la ley sobre el DNU. Totalmente. Perfecto. Hay que tener en cuenta porque si ahora lo van a tratar justamente... Ahora, el tema es, la ley ómnibus no va a funcionar más, eso se sabe, digamos. La vieja no. La vieja no va a estar, ya está lo eliminando. Ahora lo que digo es, ¿va a volver a insistir con una ley base o no? Pareciera que sí, pero... Por eso parece que sí, parece que quiere volver a insistir. La estrategia de insistir con una ley mega o con un proyecto de ley mega, no es una buena estrategia para lograr consenso. Yo mandaría todos proyectos individuales y negociaría cada uno. Bueno, es mucho más fácil, pero bueno, no es la impronta de este gobierno. El gobierno quiere mandar, quiere atosigar, quiere atragantar al Congreso con un montón de cosas y negociar con un instrumento de esta naturaleza. A mí no me gusta. Y además se demora muchísimo más haciéndolo de esta manera, porque evidentemente no sale ni uno. No demora lo que es cierto. Bueno, hasta ahora el resultado es ese. No ha sido productivo. Sí, pero igual tiene el DNU funcionando el otro. ¿Cómo? El DNU lo tiene funcionando. ¿El DNU? Sí. No, pero funciona porque a diferencia de ley Omnibus, la ley es un proyecto que mi ley manda al Congreso. Hasta que no sea ley no rige. El DNU es ejercicio presidencial de materia legislativa, pero rige desde que lo publica, o desde el octavo del día de su publicación. A diferencia de la ley que tiene que ser aprobada por el Congreso. El DNU rige aún sin que el Congreso lo apruebe y queda sujeto a que el Congreso lo apruebe o lo rechace eventualmente. Por eso es que tenemos desde el 29 de diciembre un DNU que está plenamente vigente, por ejemplo en materia de alquileres, está plenamente vigente. Se están haciendo contratos conforme a la pauta del DNU, pero... No te van a venir inversiones con eso. ¿Cómo? No te van a venir inversiones con eso. No, es verdad lo que dice Chichi. Las inversiones que está apostando el... No te van a venir. Claro, porque las inversiones que está apostando el gobierno son inversiones que son de mucho capital hundido durante mucho tiempo. Por ejemplo en minería. O sea, una mina tiene 20 o 25 años de inversión, vas a tener de mínima, en algunos más incluso. Entonces, si vos tenés un DNU y no tenés una ley, lo ven como un riesgo jurídico muy alto. Le preguntaba a los negros, esto es así, ¿no? Es así. O sea, los cambios profundos necesitan tiempo. En el decir un jurista uruguayo, Eduardo Couture, que es el creador de los 10 mandamientos de los abogados, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Todo lo que se hace rápido... Está bueno eso. ¿Cómo es? Me encanta. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Está bien. Todo lo que se quiera hacer rápido, de golpe, pueden ser buenas ideas, buenas decisiones, pero no se consolidan. Entonces no generan eso que se llama seguridad jurídica. Pues yo te digo, para mí no hay seguridad jurídica. Vos podés celebrar el contrato, todo lo que vos quieras, pero no hay inversiones con eso. El problema que está muy en discusión en el mundo actual, nosotros tenemos un paradigma que usamos que es del siglo XX, que es creer que el derecho puede crear o desincentivar la creación de empleo. En el siglo XXI no está ocurriendo eso. Vos podés tener legislaciones muy rígidas y que la propia naturaleza del trabajo lo salta. Voy a dar un ejemplo. Hoy, por ejemplo, la Argentina es un país que tiene leyes relativamente antiguas, porque son de la mitad del siglo XX, en materia de derecho laboral. Sin embargo, el sector más pujante de la economía hoy, que es el sector del software, el sector de nuevas tecnologías, lo salta. Digamos, rompe esa barrera jurídica. Cobra por afuera, cobra en moneda, puede cobrar en Bitcoin. Pero más de la mitad de los argentinos pobres se puede planificar eso en Argentina. ¿En qué sentido? ¿No se van a aprovechar de quienes no tienen trabajo, de los pobres? No, no, no es así. Yo te lo digo, te lo voy a cambiar eso, te lo voy a cambiar. Justamente no es ingenuo. Te lo voy a cambiar. ¿Van a vulnerar los derechos? Lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Me tienen cansado. ¿Quién? ¿Tamara y yo? Pero porque pensamos... Tengo que decir algo que es doloroso, pero que... ¿Vos te crees que el negocio de las empresas es realmente joder a la gente? El negocio de las empresas es cerquista. Bueno, pero por eso te digo. Digo, nosotros estamos pensando en la parte humanitaria. Claro, lo que pasa es que yo tengo que decir algo que es molesto. No son solo personas de la creación. El 50% de la fuerza laboral de la Argentina está discapacitada para encarar las nuevas tareas. Entonces, ¿qué? Para eso que crean esclavos. Y eso es un problema serio, hay que solucionarlo. Es una brecha de conocimiento muy grave. Pero no lo solucionás con trabajo y con derechos para esos trabajadores. Pero pará, ¿dónde trabajarían? Porque acá yo entiendo... Hay mucha gente de muy buena voluntad que plantea cosas, por ejemplo, se puede agrandar el sector servicio a través, por ejemplo, de las tareas de cuidado. ¿Cuánta gente puede trabajar en las tareas de cuidado? Pero no era una... No, pero digo, esto es matemática. Yo entiendo que la cuestión es... Esto lo sabe el gobierno. Por eso saca los programas sociales. No, pero yo le explico lo siguiente. Hay una compañía que es modelo en cuanto a la relación laboral, que es Toyota. Sí. Está suspendiendo y echando gente. Sí, preventivamente. Suspensiones preventivas en Toyota. Está echando gente. Cuando uno empieza como Toyota, que además formó a esa gente, porque hay gente que gana muy bien, no es un chiste, no la puede sostener. A lo mejor lo toman dentro de seis meses. Pero si Ernesto lo dijo hace dos meses, ¿cuánto hace que no se venden vehículos caros? Es el peor año de facturación de vehículos. La recesión es una máquina de triturar el empleo. Lo tritura, lo destruye la recesión. Y por más que vos le pongas, la legislación que le pongas, va a ser, si el incentivo no es económico, y esto, mis amigos abogados se enojan con esto, pero si el incentivo no es económico, poco tiene que hacer la ley ahí. Vos formás cualquier modificación clara de la ley y si no el mercado no da nada. Por favor, vení a buscar las mejores carnes de Argentina en el manján, carnes y alimentos. Estamos en Rivadavia 3152 y 3440 en el barrio de Almagro. También en Rivadavia 7300, en el barrio de Flores. Y en Estronera Sucursal de Villa Crepo, en Ángel Gallardo 15. Siempre con las mejores ofertas. Tenemos parrilla, restaurar y colegio. Comunicante al 113529-6909. Descubrir paracetamol VEN3 en T, que te alivia de estados gripales o refrios insoportables. También reduce la fiebre. Acuérdate, paracetamol VEN3 en T. Mirá. Para estados gripales, carmar el dolor y bajar la fiebre, nada mejor que un rico té caliente. Con todo el poder de VEN3 para aliviarlo. Paracetamol VEN3T. Miel, limón y a sentirse mejor. En Bacil 574 está la panadería y confitería de San Telmo, que tiene los mejores productos de panadería, confitería y repostería. Acordate de eso. El teléfono es el 4307-7592. Tengo que averiguar si la de San Telmo tiene empanada de vigilia o no. No, y huevo de pascua. No, huevo de pascua no me interesa. A todos nos interesa huevo de pascua. Por favor, a todos nos interesa huevo de pascua. A mí me interesa el pará de vigilia. Bueno, está bien, listo. Está bien, listo. Fin de mes. Ustedes se interesa huevo de pascua porque no tuvieron infancia. Huevo de pascua ya no se usa más. Además, un día más y la oferta ya son 3 por 1. Sí, claro. Te lo regalan. Es que el huevo de pascua vale 35.000 pesos. No, hay de 35.000 pesos, pero te lo dan 3 por 1. Sí, sí. ¿Qué hacen con los huevos de pascua después de pascua? Ya los están promocionando. No te preocupes. Se funden, se funden. El chocolate se vuelve, se funden. ¿Cómo, cómo? Se reciclan. Nada se pierde, todo se transforma. La famosa ley de Darwin sigue acá. Se siguen comiendo huevos de pascua. No, no, el chocolate se recicla. Se aceptan de evolución, las fábricas grandes. Ustedes están comiendo pan dulce. Claro, claro. Vuelven a hacer chocolate. Por eso, pero los convierten en chocolates nuevos. Sí, sí. Bueno, lo transforman. Más que convertir, lo transforman. Pero ya arrancaron con un precio, ya están en el 20%. Bueno, los alimentos en la primera semana habían subido el 300%. Hay alegría en el Ministerio de Economía porque los alimentos están bajando. ¿De dónde están bajando? De la estante, Chiché. Venían, no quiere decir que voy a hacer una reducción en los precios. Pero es probable que este mes tengas también un mes de inflación a la baja. Que era el temor que tenían por lo que estaban haciendo... Pero la recesión que hay no tiene más remedio que tener inflación a la baja. También hay una trampa. Eso te genera baja de recaudación, te genera muchas cosas. También hay una trampa del sistema que mide los precios en la Argentina, el sistema del INDEC, que es discutible esto también, y que en algún momento tendría que discutir los ambicios del INDEC. Porque los precios te bajan las últimas dos semanas porque las remarcaciones fuertes son de las dos primeras semanas. Entonces muchas veces te vienen las consultoras diciéndote, che, ¿la inflación está bajando? Bueno, sí, baja porque las dos primeras semanas son generalmente donde se pasan los precios nuevos a todos los comercios. Hay productos que están estancados, ¿eh? ¿Cómo? Hay productos que están estancados, que no se los venden a nadie. Y que si no te ponen en promoción y quedan ahí. Félix, un placer siempre tenerte acá, ¿eh? Un placer. No te voy a ir a aceptar todos los días acá. Y cuando tenemos alguna duda, te consultamos. Muy amable. Eso está extendido, no está grave. Claro. Le va a serruchar el piso, Félix. No tires ideas. Gracias.